Las setas del lunes y yo regreso. Ok, a ver. Una mujer de 26 años que se presenta con astenia dinamia sin pérdida de peso de 6 meses de polución con intolerancia gástrica y vómito 5 veces al día. Tiene hipoestesias en miembros inferiores y tiene de antecedentes ginecobstétricos que está uno para uno, ritmo menstrual irregular, con abundante cantidad. Uñas frágiles, pálidas de piel y tegumentos y de exámenes de laboratorio tiene una hemoglobina de 10 con un volumen corpuscular de 75, 6.500 leucos y 514.000 plaquetas. Voy a repetir los estudios que son muy importantes para el caso. Tiene una hemoglobina de 10, un volumen corpuscular de 75 y plaquetas de 514.000. Entonces, este es un caso de una anemia por deficiencia de hierro. Recordemos que en la anemia por deficiencia de hierro, lo dijimos en su momento, en algunos pacientes puede haber inclusive una trombocitosis reactiva. Esta paciente tiene esa trombocitosis reactiva, puesto que tiene 514.000 plaquetas. Entonces, la pregunta era, ¿qué decide usted iniciar? Y venía vitamina B12, sulfato ferroso, metroxiprogesterona, ácido fólico y hierro de extra. Bueno, el punto número uno es de que siendo una anemia por deficiencia de hierro, no es correcto darle ni vitamina B12 ni darle ácido fólico. Doctor. ¿Cómo? Venga. ¿Este puede que pueda proyectarlo? Es bueno, a mí no me estupó ese caso, pero sí me gustaría saber cómo la respuesta es y el por qué, pero, o sea, documentar muy bien. Déjame ver cómo le hago, porque me lo tenía que enviar, espera, déjame hacer aquí un movimiento técnico, es que le tengo que enviar de la compu a mi tablet. Ok, entonces, a ver, vamos a enviarlo aquí. Y vamos a juntarlas aquí. Que no me, que no sé, es por qué no guardé los otros dos, juraría, bueno, a ver. Bueno, ahorita revisamos estos, me acuerdo de los casos que eran insuficiencia cardíaca, pero bueno, allá voy. Esta forma. Ok. Entonces vamos a pegar este y este. De los que están escuchando, ¿alguno de ustedes ubica lo, lo, la, la pregunta? O el caso clínico, mejor dicho. Sí. ¿Sí? 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 Ok. Ok, entonces, si lo ven, me avisa, ¿no? ¿Ahí lo ven? Este, sí, doctor. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, este, decía yo hace un momento, ¿no? Es una anemia por deficiencia de hierro, tomando en consideración que tiene una hemoglobina de 10 con un volumen propuscular bajo y una concentración de hemoglobina baja. Por lo tanto, es una anemia microsítica hipocrítica 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 y tiene 514 mil plaquetas que es una trombocitosis reactiva. Bueno. Entonces, las opciones que están ahí, las únicas posibles es el sulfato ferroso y el hierro dextran. La respuesta correcta es el hierro dextran. ¿Por qué? Porque, como dice en el caso clínico, la paciente tiene una intolerancia gástrica y tiene vómito de 5 veces al día. Y cuando se dio el tema relacionado a anemias por deficiencia de hierro, si ustedes recuerdan, dijimos que uno de los efectos adversos al necesitarse tomar el medicamento en ayuno era la intolerancia gástrica. Entonces, esta paciente necesitaba hierro, pero no tener el tubo digestivo apto para ello, es por eso por lo cual el tratamiento tendría que haber sido con hierro dextran. Entonces, la respuesta correcta ahí es la letra E. Luego dice, los datos que considero para iniciar el tratamiento elegido fueron, lógicamente, de acuerdo a lo que yo acabo de comentar, la microcitosis y la intolerancia gástrica. La microcitosis, porque supe que era una anemia por deficiencia de hierro, y la intolerancia gástrica por los datos que están en el resumen clínico. Entonces, la respuesta correcta ahí es la letra D. Y luego, las tres últimas preguntas del caso es correlacionar tres fármacos con tres propiedades, ¿no? Entonces, viene la vitamina B12, que como dijimos en clase interviene en la formación de mielina, y por lo tanto, la opción A es la opción B. Luego viene el sulfato ferroso, que como vimos en clase, se absorbe a nivel del intestino delgado, por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. Y finalmente, viene el ácido fólico, que interviene en la formación de hidrofolato, por lo tanto, la respuesta es C. Entonces, en ese caso clínico, que fueron cinco preguntas muy sencillas, esas fueron las respuestas. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda o algún comentario? No, doctor. El siguiente caso es una femenina de 20 años que tiene antecedentes de asma bronquial y que ingresa por presentar disnea de un día de evolución y tostoductiva. La exploración física tiene una presión normal, una frecuencia cardíaca bastante elevada y una frecuencia respiratoria bastante elevada, con datos clínicos de una insuficiencia ventilatoria. No podemos hablar de respiratoria, puesto que no tenemos una gasometría. Sin embargo, es evidente que tiene un problema agudo. Entonces, la primera pregunta es, si usted le sigue como medida terapéutica, viene el salvetamol en mascarilla, el termoglicato de sodio inhalado, el tío propio inhalado y la prednisona intravenosa. Como el cuadro es agudo, no le puedo dar un medicamento preventivo, por lo tanto, no le puedo dar el termoglicato de sodio inhalado. La prednisona, si bien es cierto que se da IV, no tiene un efecto inmediato en la broncohidratación, porque si ustedes recuerdan, la prednisona actúa sobre los fenómenos inflamatorios, por lo tanto, no le puedo dar a este paciente prednisona. Y el tirotropio es un medicamento de acción prolongada y lo que la paciente tiene es un cuadro agudo. Por lo tanto, el tratamiento correcto y la respuesta correcta a la primera pregunta es la opción A, darle el salvetamol, puesto que el salvetamol es un medicamento de acción inmediata y corta. Y lo que necesitamos en este momento es romper el broncoestasmo que está generando la insuficiencia ventilatoria de la paciente. La segunda pregunta que dice, ¿cuál es el medicamento? El medicamento tiene como propiedad, como vimos también en clase, es un estimulante adrenérgico rápido. Entonces, la respuesta correcta es A. No es un anticolinérgico, porque ese sería el teotropio. No es un estimulante inmediato de la fosfodiesterasa, que ahí es donde entraría la aminofilina. Ni tampoco es un estimulante colinérgico rápido. Luego, la siguiente pregunta es, ¿el mecanismo de acción del fármaco seleccionado? Es, y vienen cuatro opciones. Una es que aumenta el GMP cíclico. Otra es que altera los canales de cloro. Otra es que bloquea los receptores del eucotrieno. Y la última opción es que estimula los receptores beta-2. La respuesta correcta en este caso es que estimula los receptores beta-2, ya que lo que aumenta es el AMP cíclico, no el GMP cíclico. Las otras dos opciones están por demás comentarlas, pero nada más lo digo por cultura general, digamos. Los bloqueadores de receptores del eucotrieno habitualmente son preventivos, como por ejemplo puede ser el montelucastro, el satelucastro. Y los que alteran los canales de cloro son, que vienen en las dos siguientes preguntas, es el mecanismo de acción que se sugiere que sucede con el cromoblicato de sol. Entonces, por esas circunstancias por la cual, la respuesta correcta es que estimula los receptores beta-2. De hecho, recuerden ustedes, porque también lo comentamos, que los beta-1 son los que están a nivel cardíaco. Bueno. La penúltima pregunta del caso es un medicamento que podría ser preventivo, y entonces viene el cromoblicato de sodio, el glomuro de hipertropio, la teofilina y el teotropio. Evidentemente, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, la respuesta correcta es el cromoblicato de sodio, y va de la mano con la siguiente pregunta, que dice que el mecanismo de acción es, como yo comenté hace un momento, altera los canales de cloro. Y ese caso sencillito es el de insuficiencia respiratoria de esa versión. Bien. Luego viene otro caso clínico, que es un hombre de 42 años que es llevado al hospital, refiriendo al familiar poliuria, polidipsia e hiporexia desde hace 4 días. Un precedente de insuficiencia cardíaca, que es importante por lo que vamos a detectar después, y de micosis urinaria. La exploración física, somnoliento con un peso de 87 kilos de una talla de 1,60, lo cual es importante, porque es un paciente que tiene obesidad. Una presión arterial de 90 a 60, con una frecuencia cardíaca de 106. Evidentemente, la frecuencia cardíaca en gran parte es reactiva, porque está hipotenso. Y tiene como exámenes de laboratorio una glucosa de 440, una D de 35 y una creatinina de 4.1, que también es importante, porque es una evaluación general del caso. Lo que se tiene que descartar es que el paciente no esté decidido, por lo tanto presentaron insuficiencia cardíaca, la consecuencia del hiperducenio. Entonces, la pregunta dice, una vez recuperado el cuadro agudo del paciente, decide iniciar con un fármaco útil. ¿Cómo? Y entonces viene como primera opción la pioblitazona, metformin, la griburida, la canaglifosina y la carbosa. Bien. La pioblitazona, si recordamos, es un medicamento que mejora la resistencia periférica, la insulina, perdón, pero uno de los efectos adversos que tiene es de que puede generar retención de volumen y por lo tanto insuficiencia cardíaca, por lo tanto ese medicamento no se le podemos indicar al paciente. El metformin es un medicamento que es una vivanida, que como dijimos también en clase, tiene la característica de que puede disminuir la resistencia periférica a la insulina, por lo cual pudiera ser una opción para este paciente. La siguiente opción es la griburida, que es una sulfonidurea, que tiene como mecanismo de acción en general una secreción, aumentar la secreción de insulina y en este paciente en particular no puede ser una opción puesto que tiene una resistencia a la insulina clavada por el peso y la talla. Entonces esa no la podemos utilizar. La canaglifosina es una buena opción, sin embargo, si ustedes recuerdan, dijimos que la canaglifosina, uno de los efectos adversos que tiene es que se presentan con mayor frecuencia infecciones urinarias porque es un medicamento que lo que hace es favorecer la excreción de glucosa a nivel renal. Y la carbosa es un medicamento que dijimos que es un inhibidor de las bisacaridasas, que lo que hacen es desdoblar las moléculas de glucosa para hacerlas más factibles de poderse absorber. Y en este caso, en este paciente no tenemos evidencia con los exámenes de laboratorio y la forma de presentación que tiene de que se pudiera manejar un medicamento que fuera sobre los picos de glucosa que son los que se tienen cuando una persona se alimenta. Por lo tanto, la opción más factible o más correcta en este caso es el de Formin, que es la opción B. Y luego vienen cuatro columnas a correlacionar de acuerdo a los mecanismos de acción. Entonces viene el primer mecanismo de acción es aumentar la sensibilidad periférica a la insulina y en la parte de abajo viene la rociblitazona, que sí lo puede hacer, la carbosa que no lo hace, la metiglinita que tampoco lo hace y la exenitida que lo puede hacer, pero junto con otros mecanismos de acción, porque recuérdenos que la exenitida es un derivado de la sincretina, si ustedes recuerdan que eso también lo vimos en clase. Entonces la respuesta correcta en la primera opción sería la rociblitazona. Luego dice incrementa la secreción de insulina, vienen las tres opciones que dije hace un momento, que es la carbosa, la metiglinita y la exenitida. En este caso la correcta es la metiglinita, que dijimos que es similar a las sulfonilureas, la diferencia es que tiene una vía media más corta. Inclusive creo que les dije que ese ya ni se le tendrían que estar incluido en el temario porque es un medicamento que prácticamente no se utiliza. Y luego las dos últimas opciones. La penúltima es medicamento que bloquea la enzima que desdobla los acáridos. Creo que ya se contesta solita, lo comenté inclusive con la pregunta inicial del caso clínico, que es la carbosa, que por lo tanto es la opción B. Y finalmente regula la insulina, el peso y el vaciamiento gástrico, que son las encretinas, que en este caso es la exenitida, que es la opción B. Y ese es el caso clínico de diabetes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? La verdad es que estaba muy fácil el examen, chavos. Y hasta después me arrepentí. No, hasta el momento no hay dudas. Me arrepentí, pero bueno. Está bien. Ok. El siguiente caso es... Es una... Déjame hacerlo subir. Ah, es que está el otro. Ok. Dice, femenina de 45 años de edad que se presenta con síndrome de básculo estasmódico a consulta. Tiene como antecedente asma y es poseedora crónica. Tiene una talla de 1,58 y un peso de 78 kilos. Es un poquitín gordita. Tiene una frecuencia cardíaca de 45 por minuto. O sea, está bradicárdica. Y tiene una presión arterial de 180-105 con papiledema en el fondo de ojo resto de la exploración física normal. Entonces, es una emergencia hipertensiva porque tiene daño a órgano blanco. Entonces, la primera pregunta es usted decide iniciar y viene furosemina, propanolol, nitroprosierto de sodio, felodipina y clorotiazida. Evidentemente, el manejo de la emergencia hipertensiva es diferente al manejo de la hipertensión arterial, digamos, esencial. Puesto que aquí, al tener un daño en órgano blanco, como es la presencia de papiledema en el fondo de ojo, implica que tenemos que hacer una baja de presión arterial rápida y controlada. Y entonces, bajo ese tenor, no le puede dar furosemide, no le pueden dar propanolol, no le pueden dar felodipina y tampoco le pueden dar clorotiazida. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, o en esta, sí en este caso, es el utilizar nitropociate de sodio, que como dijimos en clase, es uno de los medicamentos de elección para las emergencias hipertensivas. y lo que necesitamos hacer en este paciente, pues es bajar la presión arterial rápido y monitorizándole el efecto del medicamento, ¿no? Luego, la siguiente pregunta dice, ¿el fármaco elegido es? ¿Calf antagonista, diurético de asa, beta bloqueador, carioselectivo, vasodilatador o diurético? Evidentemente, la respuesta correcta es que es un vasodilatador, ¿no? Luego dice, un efecto adverso a considerar es tos, sedina pretibial, hiponatremia, bradicata, genosal o intoxicación por cianuro. Evidentemente, la respuesta correcta es la E, la intoxicación por cianuro. Y luego dice, un efecto adverso factible con el fármaco, es de que si bajamos la presión arterial, una posibilidad es de que tengan una taquicardia refleja. Entonces, bajo ese tenor, la respuesta correcta de esa penúltima pregunta es la E, hay un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca. Finalmente, dice, una vez controlado el cuadro, una buena opción para su manejo es, y viene cartopril, nefilicina, propanolol, losartan y eratomil. Entonces, si está teniendo una frecuencia cardíaca de 45, no le puedo dar un medicamento que me debaje más la frecuencia cardíaca. En ese tenor, los calciantagonistas no de hidropiridínicos y los beta bloqueadores tienen como efecto adverso bajar la presión, perdón, bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, esos dos fármacos no se pueden utilizar. La nefilicina, si ustedes recuerdan, lo comentamos en función a cuando se habló del factor natriótico-atrial. Es un medicamento que no tiene vela en el entierro, vamos a decirlo de una manera. Por lo tanto, quedan dos opciones, cartopril y losartan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El efecto adverso. El efecto adverso con los yecas, como el cartopril, hipercalemia o la presencia de tos crónica y en el caso clínico la paciente tiene asma y es tocedora crónica. Por lo tanto, no le puedo dar cartopril. Entonces, bajo ese tenor, la respuesta correcta es la D, que es el osartan y ese es el caso clínico o en este caso clínico de hipertensión arterial. Luego, sigue un contador de 33 años con tabaquismo y tanso durante 10 años se acudió por epigastralgia a 10 días de evolución. Por las noches con sensación de hambre que se modifica parcialmente con el gesto de alimento y tiene baja de peso y en la evaluación física no hay ningún dato anónimo. Entonces, para esta enfermedad acido-péptica la primera pregunta dice, un fármaco que puede utilizar para tratar el problema y que tiene un efecto inmediato sobre la secreción basal de ácido evidentemente es el inhibidor de bomba de protones que es el omeprazov. Las otras opciones que es el sucralfato, la ranitirina, el subsalicilato de bismuto y el gel hidróxido de aluminio y magnesio no tienen un efecto inmediato sobre la secreción basal de ácido. De hecho, debemos recordar por si hubiera algún tipo de duda que la ranitirina al ser un bloqueador H2 el efecto no es de inmediato porque si ustedes recuerdan la bomba de protones se activa hacia la luz de la cámara gástrica. Entonces, bajo ese tenor el inhibir la bomba de sodio-hidrogeniones de potásio-hidrogeniones perdónenme trae como consecuencia un efecto inmediato sobre la secreción de ácido. Entonces, la respuesta correcta bajo ese tenor es la A que es el omeprazov. Luego, la pregunta número 2 dice el mecanismo de reacción es y viene análogo de prostaglandina E bloquea la estimulación de receptores de histamina o sea, un bloqueador H2 inhibe la bomba de protones que ya dije cuál es la respuesta correcta cubre las úlceras o se una proteínas denudadas de la mucosa. Bueno, ahí la opción correcta no hay duda, creo. Y finalmente vienen tres preguntas a correlacionar de ese bloque de 5 y viene el misoprostol el gel de hidróxido de aluminio y magnesio y el sucralfato. Entonces, aquí este el el misoprostol es un inhibidor del del coreceptor EP3 entonces la respuesta correcta ahí es la A el gel de hidróxido de aluminio y magnesio cuando se metaboliza a nivel gástrico trae como consecuencia la formación de sal y agua esa es la respuesta C y aquí sí cometí yo un un error porque la única opción que queda es la la inhibición de bloqueadores H2 y evidentemente el sucralfato como ustedes saben no tiene ese mecanismo de acción sino el sucralfato lo que hace es que se va se va a unir o va a cubrir las las úlceras y de hecho este se indica como lo dijimos en algún momento en clase en pacientes que tienen reflujo biliar y que pueden llegar a tener una gastritis alcalina entonces esa pregunta en particular a mente que quiero suponer que algunos de ustedes no han revisado todos los exámenes pero que algunos de ustedes pusieron que había ese detalle de que no había coincidencia de la respuesta con la opción entonces esa la anularía entonces en ese caso clínico solamente la 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 calificación de ese bloque sería sobre cuatro preguntas para evitar cualquier tipo de problema ¿no? Luego viene el caso de un masculino de 54 años contador que tiene tabaquismo importante durante 20 años y que presenta ángulos con manifestaciones neurovegetativas tiene enzimas cardíacas elevadas y tiene un erecto cardiograma con un super desnivel en la cara diafragmática y su vital es una función arterial de 110-80 con una frecuencia cardíaca de 50 este paciente tiene injurcitación yugular con estetores quebitantes basales milaterales y la primera pregunta es ¿qué medicamento estaría contraindicado en este momento? viene el ácido acetil salicílico la nitroglicerina la heparina el metoprolol y el activador del trasminógeno pisular bueno evidentemente este paciente tiene un infarto miocardia con una insuficiencia cardíaca aguda entonces si tiene un infarto miocardio con una insuficiencia cardíaca aguda no le pueden dar metoprolol porque dijimos que metoprolol al ser un beta bloqueador lo que disminuye es la frecuencia cardíaca y por lo tanto en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda pueden descompensar aún más el cuadro entonces el medicamento que no le pueden dar a un paciente en estas condiciones es el metoprolol los otros fármacos que son tres fármacos que intervienen en la posibilidad de incidir en la permeabilización del vaso como son la heparina el ácido acetil salicílico y el activador del plasminógeno tisular que tienen por objeto cuando se llegan a utilizar el ayudar a permeabilizar el vaso y evitar que se haga un coágulo más grande por lo tanto estos medicamentos sí los pueden utilizar y la nitroglicerina al ser un vaso dilatador que puede actuar sobre la precarga y sobre la poscarga como vimos cuando se manejó el tema de insuficiencia cardíaca puede llegarse a utilizar para tratar de evitar que el corazón tenga una sobrecarga de volumen entonces el único medicamento que no pueden manejar en este tipo de casos es el metaforolo luego dice el medicamento en cuestiones del grupo D y viene trombolíticos vasodilatadores antiagregantes plaquetarios antitrombóticos y antiadienérgicos entonces el beta bloqueador pues es un antiadienérgico entonces la respuesta correcta sería la letra E y luego dice la siguiente pregunta y su mecanismo de acción es y luego dice inhibe la COX-1 bloqueador de receptores beta-2 que ahí tendría que haber dicho beta-1 pero bueno dice beta-2 interactúa con la antitrombina-3 genera producción de óxido nítrico o convierte plasminógeno a plasmina entonces la opción correcta vuelve a hacer énfasis debiendo decir beta-1 en lugar de beta-2 pero la opción B luego dice horas después el paciente presenta elevación de la troponina-C y cambios en el electrocardiograma compatibles con un bloqueo auriculo-ventricular MOVIT-2 por lo anterior usted indica y entonces viene el lintiacem el metaprolol el verapamir el carverilor y la ferodipina cuatro de estos cinco fármacos actúan a nivel del nodo auriculo-ventricular que son el lintiacem el metaprolol el verapamir y el carverilor por lo tanto ninguno de estos cuatro fármacos se puede utilizar puesto que los cuatro fármacos van a agudizar el bloqueo-auriculo-ventricular y van a bloquear por completo al paciente el único fármaco que no tiene esta 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 situación o esta característica es la ferodipina entonces el fármaco que pueden utilizar considerando que que tiene un efecto vasodilatador es que este se puede utilizar la ferodipina ¿no? entonces la opción correcta es la letra E y finalmente en la parte de abajo viene de qué grupo farmacológico es la ferodipina y la opción correcta es la última que es un calcio antagonista de hidropiridín y bueno este bloque de casos clínicos ya está ¿hay alguna pregunta hasta aquí? aquí son las cuatro no doctor no doctor la verdad es de que las personas que les mandaron los exámenes son mis hijas normalmente les hago los exámenes a mis hijas mis hijas no estudiaron medicina afortunadamente estudiaron otra cosa entonces ya después les digo qué calificación sacaron ellas porque la verdad es que el examen está bien sencillito bueno esta parte del examen porque todavía faltan varias preguntas bueno son cuatro y tres voy a pasar al otro pero nada más creo que voy a poder checar uno o dos casos del otro den un segundito este lo tengo ah ya sé entonces acá ajá aquí déjenme abrir el correo ahí lo ven no doctor no no dejo de compartir espera 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 a ver eso está ok listo ahí lo ven ahora sí perfecto perfecto ese lo voy a saltar porque ese es el que pusimos de forma inadecuada ok bueno entonces me voy al siguiente caso que es un masculino de 65 años que se presenta sintomático para chequeo médico tiene antecedente de estenosis renal tiene una glucosa de 90 una oreja de 28 y una catenina de 9.8 soy de 140 mil equivalentes por base de 5.5 mil equivalentes tiene una cintura de 90 centímetros y sus signos vitales tensión arterial de 1695 con una frecuencia baja de 50 una respiratoria de 18 y una temperatura normal es un paciente que se le detecta que está sintomático y tiene una hipertensión arterial y entonces la pregunta número 1 dice una medida terapéutica de utilidad en este paciente y vienen el captopril el verapamil el metoprolol y la amlodipina entonces el captopril es una buena opción sin embargo el paciente tiene creatinina de 1.8 y tiene un antecedente de una estenosis renal si ustedes recuerdan dijimos que es una de las contraindicaciones para utilizar este grupo farmacológico entonces no le pueden dar captopril luego viene el verapamil y el metoprolol el común denominador de ambos aunque son de distintos grupos farmacológicos porque uno es un calcio antagonista de hidropiridínico que es el verapamil y otro es un beta bloqueador cardioselectivo que es el metoprolol es que ambos tienen efectos sobre el nodo aurículo ventricular y sobre la la descarga del nodo sin usar por lo tanto cualquiera de los dos fármacos van a tener como consecuencia una disminución en la frecuencia cardíaca entonces por esas circunstancias por la cual no pueden ver ninguno de esos dos fármacos y el tercer fármaco que es la respuesta correcta es la amlodipina que es un calcio antagonista de hidropiridínico entonces la respuesta correcta es la amlodipina luego dice abajo el efecto adverso del medicamento utilizar es viene hipercalemia que es asociado más al capotil viene la bradicardia que es asociada al metoprolol y al verapamil viene el edema pretibial que es el efecto adverso que presentan las personas que toman amlodipina y viene la prolongación del PR como dije yo al principio genera que no se pueden dar medicamentos como los beta bloqueadores carioselectivos o bien las calcio antagonistas no de apiridínico esta es la respuesta correcta y es la C luego dice que fármaco podría agregar de ser necesario y vuelven a venir el lintiasemiel atenolol que otra vez tienen efecto a nivel del nodo aurículo ventricular por lo tanto no lo pueden dar viene la aniferipina que al igual que la felodipina son de hidropiridina por lo tanto no le van a agregar a un amlodipina ni feripina y viene la hidroclorotiazida entonces la respuesta correcta ahí es la hidroclorotiazida la penúltima pregunta dice el fármaco que le selecciona adecuadamente es del grupo y viene beta bloqueador calcio antagonista de hidropiridinico no de hidropirinico y natriurético es natriurético no diurético natriurético y finalmente dice que efecto adverso puede presentarse con este fármaco y viene la robicundiazla bradicaria la hiperglucemia la tos y como dijimos en clase el efecto adverso es la presencia de hiperglucemia entonces la respuesta correcta ahí es la sí y listo chicos seguiremos el viernes con el resto de las preguntas hasta aquí tienen alguna duda excelente excelente chicos entonces nos conectamos el viernes que ya sería el penúltimo viernes del curso va sí doctor sí doctor listo cuídense nos conectamos que tengan buena tarde hay bueno y agrego las del día de hoy las de las de insuficiencia cardíaca de hoy ok vale doctor gracias buen día hasta luego buen día gracias doctor